¿Por qué quieres ser intendente de la ciudad? O se ponga al frente de sus propios recursos, de sus propias capacidades, que desarrolle plenamente la autonomía que le da la constitución nacional y la constitución provincial y tenga una presencia política diferente en el concierto provincial y nacional. Esta es la situación que explota hoy, lo que hay que tener claro es analizar de dónde viene esta situación, por qué pasa, y nosotros creemos que esto forma parte de lo que les decía recién, de cosas que Rawson no ha hecho, que Rawson ha permitido, que se hagan en contra de la ciudad, y bueno, ahora hay que pagar las consecuencias. Es decir, si nosotros no tenemos radicaciones industriales porque no tenemos energía y no tenemos agua, si no podemos desarrollar el turismo a pleno porque no nos ocupamos de la basura, o no tenemos agua potable o no tenemos energía, si no tenemos canales de riego porque no nos ocupamos, entonces no incentivamos la producción en el valle que tenemos, que no es el más rico pero es un valle productivo, bueno, después a la larga pagamos las consecuencias, nosotros queremos cambiar eso, queremos explotar absolutamente todas las posibilidades que tiene Rawson.